Vamos a la fiesta, sé que te interesa Ponte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta, girl Que tú quieres bailar, tú quieres Vamos a la fiesta, sé que te interesa Ponte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta, girl Que tú quieres bailar, tú quieres En el party andan diciendo que bailas mejor que todas Que bailas mejor que todas, que tú te mantienes sola En el party andan diciendo que tú perra como loca Que tú perra como loca, que tú te mantienes sola Vamos a la fiesta, sé que te interesa, ponte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta, girl, que tú quieres bailar, tú quieres Vamos a la fiesta, sé que te interesa, ponte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta, girl, que tú quieres bailar, tú quieres Vamos a la fiesta, sé que te interesa, ponte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta, girl, que tú quieres bailar, tú quieres Vamos a la fiesta, sé que te interesa, ponte a bailar en la mesa Vamos a la fiesta, girl, que tú quieres bailar, tú quieres Vamos a la fiesta, girl, que tú quieres bailar, 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 tú quieres bailar ¡Gracias! I have a melody in my bones Melody goes inside me And I don't wanna wait for you, no, no I just wanna turn the party I have a melody in my bones Melody goes inside me And I don't wanna wait for you, no, no I just wanna turn the party I don't wanna wait for you, no, no I don't wanna wait for you, no, no I just wanna turn the party I have a melody in my bones Melody goes inside me And I don't wanna wait for you, no, no I just wanna turn the party And I don't wanna wait for you, no, no, no I don't wanna wait for you, no, no, no ¡Suscríbete al canal!